La imagen de México en el exterior continúa siendo muy sólida, pese a algunos episodios ríspidos que ha vivido el país. Esto lo aseguró el representante permanente de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho. Enfatizó que al ser una nación tan grande y visible, México está constantemente sometido al escrutinio público, tanto nacional como internacional. Sentenció que a pesar de las continuas opiniones, la imagen del país no se ve deteriorada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.